El doctor primero, frente a sus primeros reclamos, le ofrece sesiones extras de masaje. Luego, dice Maricielo, que le ofreció una segunda operación. Y finalmente, verá, esta noche exhibe un documento en la que le habría ofrecido una suma de dinero para que ella pudiera ir a Estados Unidos a corregirse la deformidad que le había dejado a cambio de que no haga pública esta denuncia. Por su parte, la abogada del doctor Barriga Fonk también se defiende, insistiendo en que Maricielo no acudió a los operatorios. Punto final. Y que también la va a denunciar por difamación. Hay lecciones que tengamos que aprender de este caso. Vea primero el reportaje de Angélica Villegas. No tengo ninguna duda de mostrar cómo está mi ombligo. Para que ustedes vean, es un ombligo triste, es un ombligo que está hundido. Un cuerpo marcado por una cirugía plástica era el primer plano de una entrevista por Zoom desde Miami con la actriz, bailarina y modelo Maricielo Efio. La mujer que por tres décadas deslumbró al Perú con su admirable anatomía, ahora se enfrentaba al peor escenario de su vida, al denunciar al cirujano de las celebridades Víctor Barriga por presunta mala praxis en una mini-abdominoplastía, presentando esta noche más pruebas. Pero esta noche, la defensa del doctor denunciado habla por primera vez, mostrando controversiales chats en esta historia con dos verdades. En 48 años, Maricielo Efio ha logrado todo lo que pudo haber soñado. Tenía apenas 16 cuando ganó el concurso Buscando a la Paquita Peruana bajo la conducción de la inolvidable Susa. Concursó en certámenes de belleza, telenovelas, presentó programas de espectáculo y desde siempre, como en sus redes, ha deslumbrado con fabulosos pasos de baile. Así que nada parecía entonces ir mal en su vida, por lo que decidió cambiar el escenario y migrar a Estados Unidos hace siete meses, donde trabaja en un restaurante. Llegó un momento en el que sí, debido a algunos episodios personales, quise tomar este cambio, quise hacer este cambio para encontrar nuevos caminos, nuevas oportunidades laborales, de trabajo. Antes de cumplir el sueño americano, en febrero del año pasado, aún viviendo en Lima, Maricielo planeó someterse a una operación estética en el abdomen tras la cesárea de su primera hija. La selección del cirujano era directamente proporcional a esta era de redes donde los millones de seguidores mandan y le dan paso a la confianza. Así que la bailarina se decidió por el cirujano plástico Víctor Barriga, quien se fotografiaba en sus redes con famosas que promocionaban sus trabajos. Puede ser un escrutinio no al 100%, lo hice creo a la mitad y ese fue mi error. Y luego de consultas con él, que fueron más o menos tres consultas seguidas, bueno, decidimos que sí, que lo mío no era algo muy complicado, era algo simple, porque yo no era una persona gorda, no era una persona con exceso de grasa. Doctor, le dije, honestamente, yo quiero cubrir parte de la operación, yo no quiero que sea al 100% canje, él estuvo de acuerdo. Habrían acordado, según ella, una mini abdominoplastía, donde se retira la piel sobrante comprendida entre el ombligo y pubis. Además, en ese mismo procedimiento, realizarían un body tight, técnica de remodelación corporal, donde se emplean ondas de radio de alta frecuencia para derretir la grasa localizada. Esa primera consulta era registrada por el doctor Barriga en su red social, mostrando cómo lucía el abdomen de Maricielo antes de entrar al quirófano. Les cuento que me encuentro súper, súper emocionado porque estoy al lado de una súper, súper artista. Esta es ella. Como pueden ver, ella tiene regular cantidad de flacidez producto del embarazo, ¿no? Entonces, ahí está su pielcita que le sobra y le vamos a hacer una marcación para que recupere su imagen y le vamos a pasar body tight en toda esta pielcita que está sobrando, aquí y en sus mamas. Así que, ahora les presento. ¡Tarán! ¿Cómo estás, Maricielo? ¡Qué hermosa! Doctor, gracias por la hermosa. ¿Cómo te sientes? Bueno, súper contenta. Esos dos procedimientos en una misma operación no era riesgo. Yo recuerdo que él me dijo, Maricielo, yo te voy a cortar de acá, te voy a bajar acá. Él hizo, pues, su mapeo, ¿no? Te bajo acá, no tienes problema de que te toque el ombligo. No. O sea, ninguna mujer cuando te van a hacer una micrófona no tiene problema de que te toque el ombligo siempre y cuando te quede bien. En febrero del año pasado, Maricielo Efeo se somete a una primera intervención con el doctor Barriga, pero cuando sale, más allá de la molestia posquirúrgica, se entera que el cirujano plástico habría incluido otros procedimientos en la operación que no había conversado con ella, según nos comentaba. En su orden pone lipomarcación o algo así, cosa que cuando yo salgo de la operación a mí no me hace ninguna lipomarcación porque no se me toca en la parte del torso. Desde el día uno comencé a hacer todas mis sesiones, todas mis terapias, no me podía ni parar. 15 a 18 sesiones posoperatorias le sugirió el doctor a la bailarina, quien en sus redes compartió fotos de los cambios positivos que había comenzado a observar en su cuerpo, consignándonos un registro de historias en Instagram, con fechas donde se grabó en su asistencia a los masajes posoperatorios. Realmente hay una inflamación por el tema de operación, de líquidos, de suegos, anestesia y todo eso. Entonces para evitar cualquier tipo de fibrosis se utiliza el INDIVA. Ya tengo algunas semanas de operada y hoy me tocó control con mi doctor Fong. No saben, la recuperación ha sido increíble. En el material consignado por la artista, que estará dentro del proceso legal, indica que en sus redes sociales se mostraba con las fajas que le sugería el doctor Barriga. Pero a dos meses de la operación, el abdomen de Maricielo cambió de apariencia drásticamente, asustándola. Vinieron las sesiones y luego de eso mi barriga fue cambiando. Comenzaron a aparecer líneas, comenzaron a aparecer cosas raras y me dijo, bueno Maricielo, estás haciendo fibrosis. ¿Cómo le dije? ¿Cómo estoy haciendo fibrosis? ¿Qué es eso? ¿En algún momento te explicaron las complicaciones que pudieran surgir en un tipo de operación como esta a la que te sometiste? A mí nunca se me detalló antes de operarme que un cuerpo pudiera ser o no fibrosis. Pasa el tiempo y me voy dando cuenta que tengo como una sobrepiel y un bulto y además un ombligo irreconocible. ¿Podía la fibrosis presentarse en este tipo de cirugías? El doctor Luis Barrenechea despeja más de una duda. La fibrosis siempre se presenta porque es una reacción normal a cualquier agresión, a cualquier cirugía. El tema es que la gente a qué se refiere como fibrosis cuando ésta se nota. Hay fibrosis que no se van a ver. Entonces, en abdominoplastías uno hace una liposucción, jala la piel, entonces la piel se estira y la fibrosis ya no se ve. ¿Por qué una fibrosis podría hacerse evidente después de una mini-abdominoplastía y si se siguen los masajes? En algunos casos quizás sea más conveniente hacer una abdominoplastía completa antes que una lipobdominoplastía. El doctor Barriga ha justificado la fibrosis de Maricielo, refiriendo que más allá de la reacción natural de su cuerpo, es una consecuencia de que no habría cumplido su posoperatorio. No venía a sucesiones de masajes y drenaje. Lo que está en rojo son todas las fechas genovino. ¿Qué puedo hacer al respecto? Estresarme. Maricielo nos presentó este correo donde el doctor Barriga le indica hacer 10 sesiones más de las ya previstas al enfrentarse a esta fibrosis posquirúrgica, algo que para ella demuestra que anteriormente había cumplido con el tratamiento. Si una paciente no va a sus sesiones, ¿cómo así te manda un correo dándote sesiones extras? El doctor me dice no solamente te voy a hacer 10 sesiones más, te voy a poner carbos y terapia, te voy a poner encima. Fallidos los intentos por revertir la fibrosis posoperatoria diagnosticada en Maricielo, ella nos contaba que el doctor Barriga le propuso una segunda operación a poco tiempo de la primera, presentándonos este documento donde él le marca 100% de cortesía en la misma. yo había salido de mi operación en febrero, entonces yo la segunda me la hice en julio, que la primera intervención yo drené lo normal, pero la segunda intervención yo drené más de lo normal, o sea, se me acumuló mucho más líquido de la primera vez, y yo le decía doctor, pero sigo teniendo líquido, me vengo todos los días religiosamente a sacarme líquido y terminaron poniéndome unas agujas de este tamaño, Angélica, de este tamaño, así como lo puedes ver, tengo dos huecos en la parte de los costados del vientre. La abogada y excongresista Rosa Bartra ha asumido la defensa del doctor Barriga, aclarando un par de puntos. El caso de la señora Efeo, que lo que ha hecho es una fibrosis, una reacción de su cuerpo al procedimiento exacerbada porque no cumplió con la recomendación posoperatoria. Porque lo que nos han dicho los cirujanos plásticos que hemos consultado es que todas las personas hacen una fibrosis, pero que esa fibrosis se hace o no evidente dependiendo de la técnica que se aplique. La decisión de la miniabdominoplastía se hace a la tercera cita, es decir, luego de un amplio, de una amplia explicación a la señora Efeo de absolutamente todo lo que puede ocurrir. ¿Hay algún documento con la firma de Maricielo donde el doctor le advierta sobre los problemas que se pudieran dar? Con la firma, con la firma, la huella, y además con tres citas previas. ¿El documento pudiera presentarlo, por favor? Forma parte de la historia clínica y nosotros no podemos violar la ley. En ese momento, la abogada del cirujano plástico mostraba estos chats por primera vez, a fin de asegurar que Maricielo canceló más de cinco veces sus posoperatorios, lo cual habría ido en detrimento del resultado, según ellos. En estos mismos chats se puede observar que ella dice para que les reprogramen la cita y la cita se reprograma. Entonces, ¿cómo se puede medir que ella de verdad no acudió? Está bien, yo no pude el martes, pero voy el jueves y a lo mejor el jueves tampoco y lo reprogramo para el lunes y eso significa que cumplí. Cuando uno tiene una intervención quirúrgica, el drenaje linfático, los masajes, el oxígeno, la compresión debe ser inmediata. Si yo no me pongo la faja esta semana y lo reprogramo porque esta semana me molesta y me la pongo la semana siguiente, he incumplido y he conseguido que se acumule líquido. Además, mostraban chats entre Maricielo y el doctor Barriga donde el artista lo cuestiona por los efectos que nota en su abdomen en el posoperatorio. Hay momentos en los que Maricielo cuestiona al doctor por el procedimiento y el doctor no se defiende, no le dice estás equivocada, no asististe a tus citas. ¿Por qué el doctor no la cuestiona en estos chats si no les dice no has cumplido con los posoperatorios, no te has puesto tus fajas? Porque lo más importante para el doctor es la recuperación, no el regaño al paciente. El regaño a la paciente no va a ayudar en ese momento a que cumpla. Lo importante para el doctor era que la paciente responda al tratamiento y se haga las terapias. Pero en estas conversaciones que yo he leído tampoco le dicen, por ejemplo, es importante que usted asista a estos posoperatorios porque eso puede ir en detrimento de su salud. Han existido innumerables llamadas telefónicas para recordarle a la paciente la importancia de que siga un posoperatorio disciplinado. ¿Y esas llamadas las tienen para poder corroborar que se le advirtió sobre los riesgos de no acudirlas? Bueno, obviamente nosotros no andamos grabando a los pacientes. Mientras avanzábamos en la lectura del chat entre Maricielo y el doctor Barriga, veíamos que conforme pasaba el tiempo, la bailarina era más crítica a su posoperatorio, pidiéndole explicaciones al médico que según su defensa siempre estuvo ahí para ella, incluso transfiriéndole más de 4 mil dólares cuando ya la artista estaba en Estados Unidos para costearle de acuerdo a ellos sus tratamientos. ¿Por qué el doctor no le reitera a ella ante palabras tan fuertes que él ha hecho bien su trabajo? La filosofía de vida, la misión del doctor Fon es precisamente un mundo más armónico, un mundo más amable, un mundo menos agresivo. Pero por momentos no le responde los mensajes y hasta la bloquea en alguna ocasión. ¿Por qué? Obviamente cuando alguien te llama en los términos en los que la señora se ha referido al doctor cuando empiezas a ver y además te aconsejas con profesionales como por ejemplo los abogados y te das cuenta que estás en medio de algo que incluso puede tener connotación delictiva, la conversación no puede continuar. El doctor se le aconsejó, yo le aconsejé que ella cortara la comunicación. ¿Por qué se hace una segunda intervención en tan poco tiempo de la primera? porque es el procedimiento adecuado para retirar fibrosis, se hizo para retirar fibrosis. Habría una incongruencia en los documentos presentados por ambas partes. La defensa del cirujano plástico presentó un acuerdo de 2 mil dólares firmado por Maricielo para sus tratamientos, pero luego nos mostraron otro documento con una transacción que supera los 4 mil dólares, mientras que el presentado por Maricielo sería de contenido distinto sin su firma, donde la llaman a no denunciar públicamente el caso. Pero, ¿cómo tipificar todo lo vertido hasta ahora? Si el paciente tiene un resultado fallido, un resultado lesivo, estamos ante un delito de lesiones imprudentes, que además, tratándose de un profesional de la medicina, se convierte en lesiones imprudentes agravadas. acreditado el daño y la vulneración de las reglas de cuidado, está configurado el delito. La batalla legal entre la actriz Maricielo Efio y el cirujano plástico Víctor Barriga apenas comienza. Él la demandaría por difamación entre otros puntos, mientras que ella por mala praxis, algo que, de corroborarse según los abogados, llevaría hasta los 6 años de privación de libertad, sin perjuicio de la inhabilitación del médico para ejercer la profesión. Que sea la justicia y la investigación objetiva la que dicte el camino de ambos. Qué duro, ¿no? Te vas a someter a una operación que no es necesaria, es necesaria para el autoestima. Ok, se entiende, pero no porque necesitas atender, porque tu salud está en peligro, ¿correcto? Y terminas así. La lección que hay que aprender aquí, como empecé diciendo, Maricielo, si algún mea culpa cree que debe hacer es no haber hecho una investigación concienzuda para elegir al médico cirujano y eso es lo que quiero pedirles esta noche porque con todo derecho no me gusta mi nariz, mi busto se cayó, quiero mi busto paradito, mi derrier, quiero hacerme una lepoescultura, con todo derecho, todo bien, investigue, por favor, investigue, mire a otras partes.